ahí está siendo grabado buenas tardes a todos y todos los asistentes a esta actividad a la autoridad de la Universidad de Talca, nuestro decano de la facultad, nuestro estudiante de la escuela de auditoría de ingeniería en control de gestión, de la escuela de ingeniería en informática empresarial nuestros ex alumnos colegas, docentes y también a los invitados que se han querido unir a esta sesión para ver comienzo esta charla brevemente va a entregar sus palabras el director de la escuela de auditoría en ingeniería en control de gestión, doctor Valentín Santander Valentín, breves palabras. Muchas gracias Mauricio, perdón Nicolás, estaba mirando la imagen de Mauricio queremos en primer lugar saludar a todas las personas que están conectadas a este evento en la plataforma Zoom de la Universidad de Talca también queremos agradecer a Mauricio, nuestro invitado a esta segunda charla del ciclo su gentileza, su tiempo y la buena voluntad que tiene para colaborar con la universidad Mauricio, muchas gracias por tu colaboración muchas gracias por el tiempo esperamos sinceramente que las personas que están conectadas que veo y hay 88 personas que están conectadas puedan sacar algo provechoso y ganar algo bueno de la presentación que nos vas a hacer y también que se sientan con toda la libertad de formular preguntas tanto a través del chat como directas al final de la presentación tuya ahí Nicolás las va a ir coordinando y va a ir tratando de ordenarlas para que tú puedas dar respuesta a ello eso es mucho éxito como Centro de Investigación y Estudios Contables y como Escuela de Informática Ingeniería Informática Empresarial de la FEM damos las muchas gracias por la colaboración y que la presentación sea muy exitosa muchas gracias Nicolás muchas gracias Valentín continuando da la importancia a la tecnología y a la información que tienen los negocios el Centro de Investigación y Estudios Contables en conjunto con la Escuela de Buitarría de Ingeniería en Control de Gestión e Ingeniería Informática organizaron un ciclo de charlas el cual comenzó hace dos semanas con la primera charla acerca de transformación digital y en esta segunda charla trataremos acerca de los datos esta charla es denominada obtener valor de los datos desde la nube la presentación estará acá con Mauricio Gamboa quien actualmente se desempeña como Data Analytics Manager en la firma de auditoría y consultoría EY además Mauricio es uno de los cinco profesionales en nuestro país que posee la categoría de Microsoft MVP así que muy reconocido por todo su aporte que ha hecho a la comunidad las preguntas como ha señalado Valentín las pueden ir dejando en el chat las cuales se van a atender al final de la presentación agradecemos a Mauricio por su disposición frente a nuestra solicitud de colaboración en este ciclo de charla y te damos el pase Mauricio para que tú puedas comenzar con la presentación muchas gracias vale muchas gracias Nico por la invitación yo feliz de poder estar acá y compartir un poquito de lo que lo que trabajo día a día también siéntanse libres de cualquier pregunta entiendo que van a aparecer por acá mismo por Zoom perfecto ahí las puedo estar viendo pregunten cualquier duda que tengan bien sí el día de hoy vamos a hablar sobre sobre los datos principalmente también cómo lo utilizamos en la nube me ha pasado que en algunas clases y yo mismo también cuando cuando me toca estudiar que si bien vemos algunos contenidos súper importantes hoy en día en las empresas en las grandes empresas por lo general y va apuntando aún más a ese camino y hace varios años es que todo sea a nivel de servicios a nivel de de proveedores de nube donde encontramos funcionalidades muy similares a las que nosotros normalmente hacíamos de forma local pero obviamente con una serie de ventajas que nos entregan estos proveedores y eso es un poco contarle cómo el porqué cuáles son los beneficios cuáles son los servicios más utilizados o los más populares y después un poco adentrándonos en los datos qué tipo de datos vamos a estar trabajando cuáles son los que nos encontraremos normalmente en una empresa organización y bueno eso también abierto cualquier duda que tengan sobre mí ahí Yanico hizo una presentación bien completa que les puedo agregar acá que soy el organizador del grupo de usuarios de Power Platform en Chile esta es otra de las herramientas que también les puedo mencionar que a mí me encantan que entregan valor muy rápido que solucionan problemas que integran que no son invasivas y son fáciles de utilizar y de aprender así que también les recomiendo si es que les interesa este mundo de los datos y en la nube que investiguen sobre Power Platform y bueno finalmente estoy certificado hace ya varios años ahora me falta actualizar algunas pero esas son algunas de las las últimas certificaciones que he obtenido de Microsoft principalmente mi especialidad son el análisis de los datos la integración todo ese mundo de transformación y de procesamiento y por el otro lado lo que lo que les mencionaba de las herramientas de solución ágil muy rápido que nos entrega este tipo de de plataforma bien primero cuando estamos hablando de nube o de cloud computing como les decía pasa mucho que en las universidades es difícil simular el entorno de nube de forma local porque ocupar nube realmente cuesta cuesta plata cuesta la mayoría de los servicios tienen un cobro por uso por lo tanto tener a un grupo de alumnos a menos que exista alguna alianza que existen en algunos casos es difícil tener esa sensibilidad o ocupar ciertos servicios que solamente están disponibles en nube y que son muy populares y por eso les vengo a hablar un poco de esto ahora ¿cuáles son las ventajas de ocupar este tipo de de implementación o desarrollar nuestros proyectos bajo esta modalidad? acá están bien claros partiendo por el costo cambia un poco la modalidad en que nosotros invertimos en proyectos de en realidad proyectos de todo de cualquier estilo yo me centro obviamente en los que conozco más de análisis de datos de ingeniería de datos pero cambia un poco la inversión ¿qué pasa normalmente? ¿o qué pasaba normalmente? que nosotros teníamos que comprar una máquina física un servidor donde alojar nuestras aplicaciones alojar nuestros datos de independiente del origen y eso es una inversión importante al inicio y obviamente tengo que mantener ese servidor tengo que mantenerlo como un data center de forma local también existen algunos proveedores pero bueno también es una inversión inicial importante acá menciona por ejemplo la electricidad la refrigeración alguien que lo administre todo eso son costos primero al inicio muy grandes de servidores hay servidores que cuestan un rack completo de servidores que puede costar un millón de dólares incluso de acuerdo a algunos proveedores y cambia un poco la modalidad del cobro de los servicios cambia hacer gastos más operacionales gastos mes a mes el costo por uso cada mes yo voy a estar utilizando cierta capacidad de una herramienta para poder obviamente cubrir mi necesidad y me van a cobrar solamente por eso no me van a cobrar por un data center por la refrigeración por electricidad y eso es una de las ventajas importantes de que puedo ser más eficiente o distribuir de mejor manera los costos por lo general va a ser más económico pero también va a depender de cuántos datos yo quiera procesar puede que salga más caro finalmente si es que no soy eficiente en el uso de estos recursos un punto importante también es el escalamiento que yo puedo tener de recursos siguiendo con el caso de que yo voy a generar un data center localmente si es que yo quiero escalar ese data center básicamente tengo que traer más memoria más disco e instalarlo manualmente ¿qué pasa en la nube? es mucho más sencillo yo puedo cambiar las configuraciones de las máquinas de los servicios que estoy aprovisionando y con un par de clics yo voy a poder entregarle mayor capacidad ya sea memoria ya sea disco procesamiento o las características que tenga la herramienta bueno por temas de seguridad también seguridad desde lo más básico desde que puede existir un cambio no sé un alza de voltaje y he visto casos en que se inundan algunos lugares donde existen servidores por lo tanto todo tema de seguridad está cubierto existen también recuperaciones de desastre en la nube existe ese servicio por lo tanto estamos cubiertos por tanto de seguridad y además de de protocolos nuevas normativas que existen en los países sobre el uso de recursos de la nube también lo mismo que les mencionaba copias de seguridad recuperación de desastres todo ese tema de fiabilidad también está cubierto al utilizar algún servicio de nube ahora más adelante vamos a ver que existen diferentes tipos de servicios que podemos encontrar en la nube y ahí cada uno tendrá mayor o menor riesgo también dependiendo del modo en que se utiliza y hablando de ese mismo data center que estamos instalando localmente todo tema de obviamente ganamos mucho en productividad porque me me tardo mucho menos tiempo en implementar un servicio como les decía me puedo demorar un par de minutos en montar una base de datos con las características que yo quiero y me olvido del data center me olvido de configuraciones etcétera dependiendo obviamente del servicio que estoy utilizando pero es muy rápido utilizar esta modalidad también por temas de administración si yo voy a administrar algún servicio hay algunos que requieren mayor administración pero obviamente no voy a estar por ejemplo encargado o preocupado de algún parche de una base de datos sino que siempre y por lo general voy a estar utilizando la última versión de los servicios y eso es lo que me entrega mayor estabilidad bien entonces esos serían los beneficios principales de utilizar nubes ahora si es que hablamos de diferentes tipos de nubes lo más normal y cuando hablamos de este data center que estamos instalando nuestra empresa de forma local eso sería o podríamos llamarlo como una nube privada es una red local donde se van a conectar solamente las personas de esa empresa y donde nadie más de afuera va a tener acceso la otra modalidad que yo les menciono son las nubes públicas donde existen diferentes proveedores acá están los principales Azure de Microsoft el Amazon Web Services y la nube de Google son los tres principales hay otros también y ellos son los que me entregan toda la capacidad de procesamiento la capacidad de almacenamiento o de transformación de datos cualquier servicio que yo requiera para realizar alguna acción con mis datos existen diferentes rankings también que se hacen año a año de estos proveedores no es que existe uno mejor que otro ahí lo evalúan en diferentes aspectos en costo en capacidad o la cantidad de herramientas diferentes que tienen para cumplir ciertos requerimientos así que va a depender de lo que estemos buscando nosotros de nuestros casos de uso de nuestros requerimientos como usuario en que yo me voy a ir por una nube u otra pero por lo general al menos estas tres tienen servicios muy parecidos servicios de data lake de almacenamiento masivo de datos de transformación de datos de data web son similares y que es lo que pasa que es lo que me encuentro normalmente en la empresa es que hacen una mezcla de estos dos ya vienen de un mundo local donde tienen su red local obviamente con sus servidores privados y poco a poco van utilizando algunos recursos en las diferentes nubes incluso en algunos casos hay empresas y no es tan raro que tengan servicios en las tres nubes en las tres nubes principales tengan por ejemplo un servicio de almacenamiento en Azure otro servicio de integración en AWS y no sé otra cosa en GCP y también toda esta mezcla de nubes se mezcla con el entorno local y ahí eso es lo que podemos llamar como una nube híbrida donde interactúan los servicios tanto locales como de la nube y eso es totalmente son complementarios no existe una restricción con respecto a eso pasa mucho en algunas entidades financieras donde por temas de privacidad de datos o de política que no pueden los bancos entiendo que tienen algo así que no pueden por ejemplo subir datos personales a la nube o que estén totalmente abiertos tienen que mantener esta red privada para mantener cierto tipo de datos pero como les digo son complementarios si existen estos gateway estos caminos que se abren entre la red privada y la red pública son algunos componentes dependiendo de la nube van a encontrar en algunos casos lo van a llamar como no sé el integration runtime puede ser en una en una de las herramientas hay otro se llama otro servicio que se llama Express Road que es para abrir ese camino entre las nubes privadas y las nubes públicas para generar flujo de datos principalmente bien entonces qué tipo de servicios nos podemos encontrar en la nube o cómo los podemos clasificar y esto es una manera bien importante o para conocer los servicios que encontramos en la nube los clasificamos en estas tres categorías partiendo por la infraestructura como servicio que es donde la nube me entrega la base me va a entregar tal como muestra acá el centro de datos o el data center ya montado yo no lo estoy viendo realmente yo no no veo que existe un data center que esté conectado en cierto lugar del mundo pero si me entrega esas bases o sea me entrega una red me entrega un servidor donde yo me olvido de todos los temas de electricidad que les mencionaba de refrigeración de redes y lo que yo hago es ocupar estos servidores o estos servicios para mis para mis casos de uso pero me olvido de todo lo anterior esa es la ventaja y es lo más básico que podemos encontrar en cualquier proveedor de nube y así vamos avanzando a lo que es plataforma como servicio acá mencionaba por ejemplo servidores como infraestructura como servicio y ya si hablamos de plataforma como servicio es un servidor pero ya con un sistema operativo ya tiene un nivel superior y aquí es donde yo me olvido de otra capa ya me estoy olvidando de las actualizaciones que tengo que hacer del sistema operativo los parches de seguridad etcétera ya tengo una plataforma para poder trabajar y me olvido de todo lo que involucraba la infraestructura como servicio y todo lo anterior cada una incluye la anterior acá también herramientas de desarrollo las bases de datos que normalmente encontramos en la nube son todas plataformas como servicio yo la solicito la provisión en algún entorno en algún grupo de recursos y lo que hago básicamente es entrar configurar y utilizar no tengo que preocuparme del sistema operativo de los parches de reglas de seguridad por ejemplo aunque si se pueden configurar si yo quiero llegar y utilizarlo no tengo ningún problema y finalmente el software como servicio que es ya la última capa donde nosotros utilizamos ciertas aplicaciones que ni siquiera requieren alguna configuración por lo general sino que es llegar y utilizar y podríamos mencionar cualquier aplicación móvil incluso lo más típico podría mencionar un Excel que utilizamos como servicio web o cualquier otra aplicación de ese estilo Word un PowerPoint que estemos utilizando a través de un navegador eso es lo más típico y por eso acá menciona aplicaciones que estén en la nube como plataforma como servicio herramientas de desarrollo administración de bases de datos sistema operativo y así bajando de nivel hasta llegar a la infraestructura como servicio así es como podemos ir clasificándolo acá tengo una imagen donde nos está mostrando qué tanto nosotros tenemos que interactuar o administrar estos servicios de acuerdo a su tipo primero si hablábamos de la nube privada del servidor que estamos montando de forma local en nuestra empresa obviamente ahí depende todo absolutamente de nosotros desde la instalación la administración los diferentes software que tenemos que instalar en las máquinas que estamos montando y todos los servicios no sé cualquier servicio que estemos utilizando acá va a depender de nosotros absolutamente mientras nos vamos moviendo de infraestructura como servicio a software como servicio cada vez existen más aplicaciones que van a depender del proveedor de nube como les mencionaba puede ser Azure de Microsoft GCP o AWS acá nos menciona que en infraestructura como servicio todas las capas de storage lo más típico es entenderlo como una máquina virtual el ejemplo más característico de este tipo una máquina virtual no me preocupo del disco duro yo selecciono solamente la capacidad pero el disco duro no lo instalo yo las redes no las instalo yo o el procesador que tenga no lo instalo yo sino que lo solicito y se implementa la nube pero si me tengo que preocupar del sistema operativo de algunas aplicaciones de los datos con los que voy a trabajar y así en plataforma como servicio ya me olvido del sistema operativo me olvido de la máquina virtual sino que estoy ocupando un servicio que está montado sobre eso mismo pero yo no me entero si es que yo no me no no me pongo a investigar a mí nadie me dice que hay una máquina virtual por detrás que hay un sistema operativo simplemente yo llego y lo utilizo lo más no sé una base de datos cualquiera que un no sé un natural SQL que es un servicio que se muestra como tal no me muestra una máquina virtual ese sería un ejemplo de plataforma como servicio y finalmente software como servicio como ya les mencionaba todo prácticamente depende del del proveedor de nube el cloud provider y lo que yo tengo que hacer es utilizarlo y compartirlo dar accesos acá le mencionaba Excel pero existen otras herramientas que conocen por ejemplo como Power BI lo que yo hago es utilizarlo y compartir los reportes que yo construyo bien y acá por último para que nos quede bien claro tenemos un gráfico muy sencillo que nos muestra por el eje horizontal el esfuerzo administrativo que requiere mantener una plataforma de acuerdo a su tipo y por otro lado los gastos de capital de inversión inicial y de control diario de estos diferentes componentes así que vemos que mientras más físico sea el tema sea mi implementación más esfuerzo administrativo voy a requerir y más costos de capital obviamente mientras yo voy bajando en este gráfico normalmente los costos operativos probablemente aumenten pero baja mi esfuerzo administrativo y obviamente eso también me ahorra costos en diferentes aspectos acá obviamente falta el de software como servicio que estaría justo abajo del plataforma como servicio tiene aún menor costos administrativos y por lo general pagaría una licencia así que tampoco el gasto va a ser muy importante ahí va a depender del tipo de servicio que estemos contratando bien entonces dentro de la nube de los diferentes tipos de nube esta es una imagen sobre los servicios que nosotros encontramos en la nube de Hatch en la nube de Microsoft en realidad hay cientos de servicios que nos sirven para diferentes tareas y en realidad aunque nosotros no lo veamos todo esto está montado en diferentes data centers que están en diferentes puntos del mundo ahora hace no mucho Microsoft dio la noticia que van a realizar van a crear un data center en Chile o más de uno pero lo más cercano hay algunos en Brasil en Estados Unidos están por lo general se utilizan desde Chile y en otras partes del mundo también hay muchos acá también están clasificados por infraestructura como servicio vemos servicios de storage de almacenamiento de datos de diferentes tipos de datos ya les vamos a estar hablando de eso de redes acá está el Express Road por ejemplo que me permite hacer esta conexión entre mi entorno local y la nube y otros también de administrador de tráfico para una página web por ejemplo servicios de máquinas virtuales hay de todo realmente acá herramientas de procesamiento de desarrollo de inteligencia artificial IoT de datos propiamente tal que hay también muchos tipos de bases de datos para diferentes tipos de datos ya sean estructurados o no estructurados y también otras herramientas que son más de soporte de la autenticación de registro de usuarios de y también en este lado también sobre nubes híbridas también cómo nos conectamos desde nuestra red privada hacia la nube y estos son algunos solamente existen otros que están enfocados a lo mismo pero tienen cierta especificación también un punto importante y una estrategia que también que tiene Microsoft es que puede tener dos herramientas que hacen lo mismo pero servicios que cuentan con inteligencia artificial y que en algunos casos no requieren ni siquiera una línea de código para poder hacer una predicción identificar por ejemplo algún servicio cognitivo identificar elementos dentro de una imagen dentro de un video o detectar el sentimiento de algún texto todas esas herramientas están disponibles en diferentes versiones algunas como les digo más técnicas donde obviamente me permite mayor flexibilidad en cuanto a mis desarrollos y otra versión que es más para usuarios de negocio menos técnicos que no necesariamente conozcan de tecnología pero que también requieran de este tipo de servicios que también puedan obtener las ventajas de utilizar inteligencia artificial pero sin conocer necesariamente la parte técnica va a depender de nuestro requerimiento nuevamente de nuestro presupuesto también por cuál camino seguir pero las alternativas están esto no sólo aplica para herramientas de inteligencia artificial también de almacenamiento de integración eso es súper importante hay algunas herramientas de integración que sí requieren cierto nivel técnico hay otras que son drag and drop de arrastrar y soltar donde yo puedo construir un flujo de datos muy fácilmente sin necesidad de código o con muy poco código bien entonces estábamos hablando de los diferentes tipos de datos que yo puedo ir almacenando y esto y esto lo podemos estructurar o clasificar en estas tres categorías datos estructurados semi estructurados y no estructurados entonces bueno se dice que la mayor cantidad de datos que existen dentro de una empresa son datos no estructurados pero estos son más difícil de analizar cuando hablamos de datos no estructurados nos referimos por ejemplo a textos muy grandes o a imágenes videos audios todo este tipo de elementos que se encuentran en correo electrónico quizás podría ser que existen en la empresa pero no siempre son analizados o no nos damos cuenta que existen y que pueden que podemos obtener valor de ellos para estos datos existen bueno los servicios cognitivos que ya les mencionaba algunos servicios que tienen que cuentan con cierta inteligencia el típico ejemplo que podemos ver es ese de entender el sentimiento de un mensaje hay un ejemplo muy típico que yo hacía que era a través de unos tweets que obtenía de forma automática que tengan ciertos hashtags yo medía el sentimiento que tenía ese mensaje si era algo positivo o algo negativo y en base a eso podía generar un touch o lo que quisiera entonces de esa manera podemos podemos ir a través de servicios cognitivos podemos ir obteniendo datos de estos datos no estructurados valor de estos datos no estructurados hice otro ejemplo en alguna oportunidad sobre un ticket una boleta de un restaurante y a través de herramientas que cuentan con inteligencia artificial podía detectar muy fácilmente cuáles son los ítems que yo fui comprando cuál fue el valor cuál fue el monto total en qué lugar compré y con eso obviamente accionar generar un accionable algo que me genere o que genere valor en la organización pero esa es la forma en que yo voy a trabajar con estos datos no estructurados para estos datos también existen bases de datos o herramientas de almacenamiento específicas para este tipo de datos desde un data lake por ejemplo un lago de datos donde yo lo voy almacenando en diferentes tipos de formatos o otro tipo de bases de datos que ya les puedo mencionar más adelante pero acá hay bases de datos de grafo de de llave de valor pero bueno eso les menciono más adelante y por otro lado en el otro extremo tenemos los datos estructurados que estos sí son los más comunes que nos encontramos en cualquier organización básicamente bases de datos relacionales las utilizamos para administrar este tipo de datos y cuál es su característica es que tienen filas y columnas una tabla normal que podemos encontrar eso sería un dato estructurado todas las filas tienen la misma cantidad de columnas cada columna tiene su tipo de dato tiene su largo establecido y es muy fácil analizarlo mucho más fácil analizarlo que un dato no estructurado no necesito un servicio cognitivo por ejemplo o algo de inteligencia artificial sino que a través de alguna herramienta de integración o una herramienta de visualización yo puedo tomar estos datos de forma muy rápida porque ya tiene definido como les digo su largo su tipo de dato y podría simplemente visualizarlo o generar cruces de datos pero bueno como les digo es fácil analizarlo las bases de datos que se utilizan son relacionales y no necesito demasiado alguna herramienta muy específica para poder trabajar por lo general y lo más básico un lenguaje SQL incluso llevándolo a una planilla Excel podríamos trabajarlo y funciona y obtener valor de ello y en el centro de estos dos tipos de datos nos encontramos con los datos semiestructurados que podrían ser en algunos casos muy parecidos a los estructurados la diferencia es que estos datos no tienen un esquema definido no todas las filas por ejemplo van a tener la misma cantidad de columnas no necesariamente van a tener un tipo de dato definido algunos ítems si hablamos por ejemplo de no sé de alguna transacción una compra en una tienda yo voy a generar datos para todo lo que ocurre en esa compra pero puede ser que la compra siguiente no tenga los mismos datos que la compra anterior quizás no tiene un punto total quizás no tiene una ubicación es muy dinámico es un poco más difícil analizarlo que un dato estructurado pero menos difícil que un dato no estructurado les voy a mostrar un ejemplo más adelante sobre este tipo de datos pero también existen bases de datos específicos para trabajar con este tipo de datos son en algunos casos nos ayudan o nos permiten analizar los datos como si estuviéramos en una base de datos relacional pero por detrás es otro mundo son otro tipo de datos como les digo principalmente no tienen un esquema también en la base de datos que utilizan tienen otra lógica distribuidas en diferentes nodos pero eso principalmente les quiero mostrar en vivo un ejemplo de ese estilo por ahora con eso con eso estaría bien acá tengo acá tengo un ejemplo de la base de datos relacionales a esto me refiero con fila y columna para datos estructurados y para datos semiestructurados tenemos otras alternativas por ejemplo la base de datos de documentos de llave valor de columnas anchas o orientadas a columnas y de grafos y esto en realidad va a depender de la madurez que tenga también la compañía para poder trabajar con esto podríamos decir que son menos utilizados pero apuntan a un a un fin específico a un fin específico por ejemplo los grafos si hablamos de grafos estos están enfocados a entender la relación entre diferentes entidades de mis datos por ejemplo una campaña de marketing quiero saber cuál fue el impacto que tuvo una campaña de marketing para mis clientes para mis proveedores etcétera y con este tipo de grafo o sea de bases de datos yo podría entender cómo trabaja esa relación entre las diferentes entidades con una base de datos de documentos donde podría almacenar datos muy parecidos a los que están acá como base de datos relacional pero sin un esquema definido por ejemplo si hablamos de la fila 2 de francisco quizás francisco no tiene una compañía quizás david no tiene un apellido y no pasa nada en la base de datos semiestructurada no pasa nada si es que no cuentan con una columna por ese lado podrían ser más eficientes porque no estoy ocupando un espacio en memoria para almacenar una columna que no estoy ocupando realmente bien una cosa importante cuando estamos enfrentándonos a un tipo a diferentes tipos de proyectos es entender primero cuáles son los tipos de datos que yo tengo con los que yo voy a trabajar si son datos estructurados semiestructurados no estructurados y en base a ello también entender la madurez en la que se encuentra mi organización acá podemos ver cuáles son los tipos de análisis que nosotros podemos hacer en base a nuestros datos por eso tenemos que enlazar muy bien qué tipo de datos tenemos y cuál es el análisis que yo quiero realizar en los ejes vemos la dificultad mientras más a la derecha más difícil va a ser obtener valor sobre estos datos y en el otro eje vemos el valor en el primer cuadro vemos las herramientas o algún análisis descriptivo o ya o BI también inteligencia de negocio donde yo puedo analizar qué es lo que pasó lo mismo que hablábamos de las ventas estamos hablando de una venta del pasado aunque haya sido un minuto antes estamos hablando de ventas que ya ocurrieron y en base a eso puedo hacer un análisis de un histórico del mes del año de un trimestre por ejemplo pero siempre hablamos del pasado y mientras avanzamos en la dificultad podemos hacer un análisis de diagnóstico también enfocado al pasado pero nos está entregando diferentes parámetros o diferentes factores de por qué ocurrió lo que ocurrió por qué tuvimos cierta cantidad de ventas por qué no sé las ventas aumentan en diciembre etcétera un análisis de diagnóstico que evalúa diferentes factores de mis datos para entregarme una respuesta el por qué sucedió luego ya cada vez más a la derecha análisis predictivo aquí voy a predecir un valor o una categoría sobre sobre algo va a depender de lo que estemos analizando existen también diferentes métodos de este tipo de análisis y finalmente un análisis prescriptivo donde es algo similar al de diagnóstico pero enfocado al futuro qué podemos hacer para llegar a esta predicción que obtuvimos en el análisis anterior cómo podemos optimizar nuestras ventas cómo podemos optimizar nuestra gestión de inventario por ejemplo nuestra gestión de mantenimiento todo eso analiza los diferentes factores de mis datos o sea identifica los factores principales de mis datos para poder darme una respuesta y cómo voy a llegar a ese objetivo como le mencionaba cada vez más difícil va a ser gestionar este tipo de análisis pero el valor es mucho mayor si es que a mí me dicen que debo hacer un mantenimiento en un momento en particular de alguna máquina porque si no puede fallar me estoy ahorrando tiempo de operación voy a mantener mi operación voy a hacer un mantenimiento planificado de alguna maquinaria y no necesariamente voy a parar la operación porque una máquina falló o puede ser optimización de no sé que he visto mucho optimización de inventario voy a mantener un stock en mis bodegas necesario para cubrir los requerimientos de mi compañía pero no voy a sobre tener un sobre stock de ciertos productos porque eso también me cuesta más dinero o tener menos todo eso lo podemos mejorar con la optimización y de un análisis prescriptivo bien ahora les quiero mostrar un ejemplo voy a compartir ahora voy a compartir mi pantalla bien me avisa si se está viendo si perfecto bien acá estoy en una de las nubes ya inicié sesión en la nube de H que estoy con mi cuenta y que nos podemos encontrar en el portal de H principalmente esto está clasificado en diferentes tipos de en diferentes grupos de recursos por ejemplo me estoy yendo acá un grupo de recursos que creé hace poco y dentro del grupo de recursos yo encuentro obviamente los componentes que yo voy a utilizar para administrar mis datos en este caso si queremos crear uno de los recursos un recurso nuevo ahí estoy creando un nuevo grupo de recursos acá voy a crear un recurso nuevo y como les mencionaba podemos encontrar sobre diversos temas de inteligencia artificial y machine learning hay reconocimiento de rostro de computer vision cognitive services de entendimiento del lenguaje lo que se le ocurra lo pueden encontrar acá y no solamente son propios de Microsoft sino que hay algunos que son de proveedores externos que crearon sus aplicaciones o adaptaron sus aplicaciones para poder trabajar en este mismo entorno ahí podemos encontrar Postgre Mongo Cassandra hay diferentes bueno red acá vemos un montón las bases de datos de diferentes para trabajar con diferentes tipos de datos hay un servicio muy interesante que es Cosmos que es multimodelo que me permite trabajar con datos semiestructurados pero como ya les mencionaba que hay diferentes tipos esta herramienta me permite trabajar con bases de datos de documentos llave de valor orientado a columnas con grafos así que también es súper interesante esa herramienta herramientas de desarrollo de integración encontramos Data Factory como una de las principales y así vamos con diferentes servicios bien entonces lo que quería mostrarle era este grupo de recursos acá tengo tres servicios uno de ellos es un data lake data lake donde yo puedo guardar en realidad casi cualquier cosa cualquier tipo de formato el data lake está está organizado en diferentes contenedores acá está mi contenedor y acá tengo almacenado un tipo de datos que es un tipo parquet es uno de los tipos de datos utilizados en proyectos de data de análisis de datos masivos por su compresión por su facilidad de uso por su compatibilidad esto es un ejemplo de datos de datos desde una base de datos semiestructurada externa a esta nube que es de MongoDB a través de una herramienta de integración la traje acá la transformé en un archivo parquet y lo estoy mostrando acá directamente cómo hice esa integración con esta otra herramienta que se llama data factory como ya le mencionaba yo en data factory puedo crear diferentes pipelines que lo que estoy haciendo acá es simplemente copiar datos de un lugar a otro donde mi origen de datos es un MongoDB y mi destino de datos en este caso es un cosmos y acá está el que le había mencionado como origen de datos tengo un MongoDB y como destino tengo una un archivo parquet que yo lo puedo ejecutar de hecho y este dato este archivo se va a actualizar a la fecha de ahora acá como se pueden dar cuenta en realidad no es que exista mucho código si se pueden implementar se puede parametrizar todo esto hacerlo dinámico así que tenemos esa alternativa en este caso como les mencionaba estamos moviendo datos de un MongoDB a un data lake storage en la nube y lo que me está mostrando acá es el tiempo de duración me está mostrando también un punto importante en cuánto me va a cobrar esto cada herramienta tiene su unidad de medida en este caso son D y U que son data integration units que me permite medir cuánto es el costo de mover estos 25.000 registros bien ahí terminó correctamente voy a actualizar acá y bueno ahí está mostrando que se acaba de actualizar los archivos de parquet no los podemos ver derechamente a menos que tengamos un visualizador no están diseñados para visualizarlo por un humano pero en este caso yo tengo un visualizador acá voy a compartir acá está acabo de abrir el mismo de descargar el archivo y acá tengo mis datos ya de una forma como les digo en formato parquet en mi data lake y obtenido desde un origen totalmente diferente que es una base de datos semiestructural y así también tenía el otro ejemplo de la base de datos de cosmos esto ya lo voy a cerrar ya terminó y el otro ejemplo que era de que tenía los datos desde el mismo origen y se llevaban los datos a un cosmos que es el que tengo acá este no lo voy a ejecutar de nuevo ya lo tengo listo con mis datos en cosmos y la gracia que tiene cosmos que tiene una API se llama la API de sql o core que me permite hacer consultas con transac sql con el clásico sql que nos encontramos en las bases de datos relacionales pero sobre datos semiestructurados y así es como se ve un dato semiestructurado un formato json podríamos llamarlo de llave valor ahí encontramos un total los 25.000 que estamos viendo en el otro archivo y yo puedo hacer consultas e ir filtrando de acuerdo a lo que yo necesite pero sobre datos semiestructurados como si fueran estructurados lo que les mencionaba de las diferentes del esquema dinámico es por ejemplo que este ítem puede tener no sé puede tener un score puede tener un grade puede tener una fecha pero puede ser que el de abajo no tenga esos datos y no pasa nada así es como se manejan estos datos que sean dinámicos totalmente que sea fácil su almacenamiento y después yo me preocupe del procesamiento y de obtener valor de ello pero lo importante es la captura que sea inmediata o lo más rápido posible y para eso tengo que sacrificar algunas cosas como les mencionaba el esquema al principio no me voy a preocupar del esquema pero ya cuando quiera analizarlo probablemente tenga que estar más pendiente de acuerdo obviamente al análisis que tengamos que hacer sobre las columnas sobre el tipo de datos etc aunque acá también podemos identificar algunos tipos de datos principales tenemos textos tenemos numéricos y por ahí había unas fechas eso y así podemos bueno ahí puedo ejecutar la query nuevamente y así podemos encontrar diferentes servicios de acuerdo a los tipos de datos que nosotros trabajemos para nuestras necesidades acá yo solamente utilicé estos tres que fue una un data factory para la integración de los datos mover datos en realidad de un lado a otro el cosmos para un almacenamiento enfocado a alguna base de datos semiestructurada y el data lake que es una por lo general una herramienta de almacenamiento de datos en bruto en crudo y luego yo voy trabajando con ello y entregándole un entregándole formato limpiando los datos agrupándolos si es necesario pero por lo general es la primera capa donde yo tomo los datos de diferentes fuentes los dejo tal como vienen y luego voy trabajando con ello es la herramienta donde es más económico almacenar datos y me entrega esa flexibilidad de la inmediatez de obtener los datos de diferentes puentes bien creo que con eso no sé si hay alguna pregunta Nicolás muchas gracias Mauricio por tu presentación a los asistentes que estimen conveniente hacer alguna pregunta por favor dejarla en el chat pues mientras yo te voy a hacer algunas consultas Mauricio acerca de tu muy buena presentación que acabas de ejecutar la primera es ¿qué consejos tú le das Mauricio a una empresa que quiere iniciarse en este tema de la nube en el tema de la gestión de los datos para agregar valor bien yo creo que es importante hacer esta pregunta que les mencionaba acá es saber qué es lo que quiero lograr hasta dónde quiero llegar qué tipo de datos tengo también cuáles quiero analizar esas dos principales preguntas y por último por dónde quiero empezar qué es lo más prioritario para comenzar en un viaje hacia la nube pasa mucho que existe cierta incertidumbre de cómo me van a cobrar que yo no estoy acostumbrado a pagar mensualmente por algún servicio y la mejor forma de salir de esa duda es hacerlo con algo pequeño partir con alguna una prueba de concepto algún caso de uso pequeño que me entregue valor inmediato o que me entregue que genere un gran impacto y de factibilidad que sea factible técnicamente y probar en realidad es probar ver el valor que le entrega este tipo de implementación y eso principalmente probar la siguiente pregunta Mauricio es qué consejos tú le das a un profesional que quiera adentrarse en este tema de los datos bien también el tema de los datos es muy amplio existen diferentes tipos de lenguaje diferentes perfiles que participan en este mundo desde data scientists desde ingenieros de datos analistas de datos arquitectos es importante saber también por dónde uno se quiere enfocar hay por ejemplo cientistas de datos que que conocen poco de ingeniería de datos o ingenieros de datos que conocen muy poco de de ciencia de datos y está bien está bien en algunos casos y obviamente idealmente es bueno saber de todo un poco de todo un poco de todo pero es importante saber por dónde queremos enfocar y en base a eso bueno cursos hay certificaciones hay de todo para poder avanzar en ese muchas gracias mauricio los asistentes por favor sus preguntas a través del chat aquí nos nos hace una pregunta David acerca de qué tan segura es la nube y qué pasa si es que ésta llegara a colapsar bien la seguridad bueno como mencionábamos va a depender de qué tanto nosotros queramos hacernos cargo de esta seguridad si mientras más atrás vamos en este acá en este camino la seguridad va a depender mucho más de nosotros de acceso de limitar por ejemplo el acceso a la nube para algunas personas a bases de datos hay diferentes métodos de seguridad de hecho acá vemos algunos diferentes métodos de seguridad para reguardar nuestros datos reguardar nuestros recursos reguardar todo en realidad hay bastantes alternativas para eso y si llegara a colapsar lo que podría colapsar quizás es algún servicio una base de datos que esté siendo constantemente consultada y la base de datos no tenga la capacidad de responder ahí también existen diferentes tipos de solución hay bases de datos que escalan automáticamente en base a las consultas que uno les hace o si es que no es de forma automática tú puedes ir y indicarle a la base de datos que existe que tenga mayor capacidad de procesamiento para dar respuesta a esa solicitud tenemos otra pregunta Mauricio ¿cómo sabes qué datos tiene una empresa en la nube? ¿cómo puede hacer la gestión de estas? ¿qué tipo de datos tiene en la nube? exacto ¿cómo pueden gestionar para centralizarlo adecuadamente? sí eso es esa parte complicada es porque para centralizar los datos siempre es importante saber el valor cuál va a ser el valor final de todo el trabajo que yo estoy haciendo más allá de querer centralizar porque sí es saber cuál es el valor que vamos a entregar y en base a eso ir trabajando poco a poco alguna herramienta quizás de almacenamiento quizás un data lake hay otras empresas que también están evaluando a través de o impulsados por un tema de leyes es generar un mapa completo de sus datos de sus datos tanto privados como críticos y en base a eso también te da una visión completa de cuáles son tus datos de dónde están de cuáles son los sensibles cuáles son los que no puedes compartir por ningún motivo cuáles debes desechar por ley y eso pero es un análisis de un trabajo complejo la siguiente pregunta Mauricio es ¿cuáles son los principales software que existen para hacer análisis de los datos y así agregar valor a la organización? bien hoy en día uno de los principales y que está tomando mucha fuerza es data breaks que es una herramienta súper flexible que te permite hacer diferentes cosas con diferentes lenguajes incluso para el análisis de datos ahora dentro de esta misma foto encontramos otros como el Synapse Analytics que es un data warehouse pero también tiene otras capacidades un motor de Spark donde podemos ir programando también en diferentes tipos de lenguaje desde R Python Scala el mismo SQL C Sharp o sea podemos tenemos la capacidad de incluir en este tipo de servicios diferentes perfiles de acuerdo a sus conocimientos y poder obtener valor otro software análisis de datos podemos mencionar incluso los de visualización Power BI es principal de una herramienta de visualización para el análisis de datos también va a depender de en qué capa estemos una capa de integración una capa de transformación o ya de de visualización Genial Mauricio agradecemos a todos los asistentes que nos han hecho las preguntas a través del chat Mauricio no sé si quiere difundir acerca de tu sitio web en YouTube después estoy yo también así que sí bueno ahí me pueden seguir en el LinkedIn yo ahí siempre estoy publicando eventos probablemente el próximo mes ya estemos volvamos con algunas charlas súper interesantes de este mismo tema de las otras herramientas de Low Code como les mencionaba también son publicados en el Meetup que tenemos y todo lo que cualquier charla que tengamos la vamos publicando finalmente en el canal de YouTube donde se pueden ir les comparto la presentación igual para que puedan puedan suscribirse pero también me encuentran como Mauricio Gamboa y en mi LinkedIn también ahí también está asociado mi canal eso muchas gracias Mauricio una excelente presentación agradecemos nuevamente tu disposición a participar en este ciclo de charla que hemos organizado como centro de investigación y las escuelas de la facultad de economía y negocio con esto damos por finalizada esta segunda charla del ciclo de tecnología aplicada a los negocios a los asistentes a esta conferencia los invitamos a que estén atentos a todas las redes sociales de nuestra facultad y nuestra universidad debido a que se van a estar comunicando las siguientes actividades de este ciclo agradecemos nuevamente a Mauricio y a todos los asistentes que tengan muy buena noche hasta luego muchas gracias chau y a todos y a todos no a todos a todos Gracias.